¿Cómo vive la sexualidad las negritudes? ¿Cómo vive la sexualidad las negritudes? Está vinculado puntualmente con el tema de la historia de las luchas del movimiento gay y de diversidad sexual en Colombia. Vimos importante y relevante iniciar con este tema, que consideramos, y en términos de la lógica de memoria histórica, es necesario reconocer qué es lo que ha pasado con la comunidad de diversidad sexual en Colombia, cómo se ha vinculado socialmente, cuáles han sido sus luchas y a través de qué herramientas y mecanismos han sido discriminados históricamente, pero también a través de qué herramientas y mecanismos el movimiento ha logrado un reconocimiento e incluso una connotación especial jurídica para el reconocimiento de estos derechos de esta comunidad. Uno y al aire. En el marco de nuestro proceso de paz y de posconflicto, porque creemos que el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas en Colombia también hacen parte de una construcción de la democracia y, por supuesto, de la construcción de escenarios de paz. Nuestro segundo invitado, se hace llamar el defensor de los homosexuales, ha interpuesto más de 1.600 tutelas en contra de la discriminación. Es abogado, regresado de la Universidad Militar Nueva Granada, es un experto también en temas, en salud, en salud y temas sociales. Él es nada más y nada menos de Germán Humberto Rincón. Un aplauso. Bueno, básicamente, hemos conocido un tipo de familia que es la familia de una sociedad patriarcal, de un hombre, una mujer y unos niños y unas niñas. Pero es un concepto que, como tú decías ahora, en el tiempo siempre han existido otras formas de familia invisibles en razón de la relación de poder que se maneja en el patriarcado y la cultura falocéntrica. Sin embargo, es una realidad de que hoy en día y afortunadamente desde lo legal se han empezado a reconocer otros tipos de familia. Hay varios casos que me parecen muy lindos. Uno de ellos fue una persona que dijo, mire, yo quiero afiliar a mis papás a la seguridad social. Yo soy un hombre soltero, lo puedo hacer. Y dijo, bueno, traigan los papeles. Y llevó los papeles y dijo, pero es que lo que pasa es que usted es hijo de esta señora, pero no de este señor. Y él dice, no, pero es que es mi papá social. Y dice, su papá social no vale legalmente. Y presenta una acción constitucional de tutela. Y la corte dice, el papá social vale legalmente. ¿Por qué usted se pone a hacer esas cosas y se va a volver escupido? No, no puede ser tan escupido. Yo no entiendo por qué la gente es así. Hace un momento vino una pareja a adoptar un niño. A mí. Y no me pudieron adoptar. ¿Qué por qué? Que porque eran dos hombres. ¿Ah? No. Usted no puede discriminar a las personas por su condición. Como a ella le faltó pie. Y entonces, porque es discapacitada, yo la voy a discriminar. No, al contrario. Ella para mí ahora es mi familia. Como usted, mire esa cabeza que tiene. Yo sé que va a ser. Oye, ya hay gente. Pero eso no tiene nada que ver. Yo no me voy a poner a discriminarlo por esas cosas. Oye, eso es lo que está haciendo Germán. Eso es lo que están haciendo muchos militantes intentando que cambiemos esto. La familia no es biológica. La reproducción de la especie sí, pero no la familia. Y mientras no entendamos eso, pues claro, todo el mundo se va a meter en rancho, todo el mundo, diciendo con quién te acuestas. Gracias. 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 Gracias.